Solón Guerrero, presidente de Faganic, dijo que pese a las fuertes lluvias registradas en los últimos días, las afectaciones en los caminos productivos son menores. Hay algunos cultivos que lógicamente a la hora que están ya por salir, te puedo hablar de tubérculos, por ejemplo, frijol inclusive, lógicamente estas lluvias muy fuertes no le caen del todo bien, pero también tenemos que verlo de manera positiva, porque al fin y al cabo estamos en invierno, estamos en los dos meses, septiembre y octubre son los meses de mayor fuerza, de mayor lluvia, cantidad de lluvia que cae en el territorio nacional y más o menos los productores adaptan sus producciones y sus cosechas a esta época, pero lo que es en el sector ganadero, pues lógicamente nos cae muy bien, porque la tierra va a quedar con suficiente humedad y esto va a permitir que haya un buen volumen de alimento para el resto del verano. En invierno siempre hay ciertas zonas donde eso se da y es principalmente lo que le llamamos en la profundidad de la montaña, y eso son zonas, pues es una cuestión cíclica, pero que cada vez hay menos de esos problemas, porque sin duda alguna ha habido una gran inversión en lo que es infraestructura vial, inversión en infraestructura muy alta y cada vez es menos tiempo, lógicamente eso depende de qué zonas estés hablando, pero como te digo, cada vez esos tiempos se van reduciendo, donde antes solamente en Mula salía la leche, y ahora pues ya entran los camioncitos, lógicamente hay ciertos momentos que se ponen complicados, pero eso cada vez más se va superando. Guerrero agregó que se preparan para una jornada de actualización técnica para este fin de semana. El día 23 es una jornada de actualización técnica básicamente y el día 24 es una celebración, más allá de andar pensando en problemas, lo que queremos es que los ganaderos se relajen y que agarren, carguen baterías para seguir produciendo el país. Con respecto al tema relacionado con la industria cárnica, Guerrero apuesta por un diálogo patriótico poniendo a Nicaragua y su crecimiento económico primero. Nosotros hemos manifestado en reiteradas ocasiones que estamos en toda la disposición de sentarnos en una mesa patriótica y hablamos de mesa patriótica, hablar como Nicaragua adelante, no viendo los intereses particulares en primer lugar, sino poniendo adelante a Nicaragua, creemos que la situación de una mala comunicación o de un problema de comercialización con la carne entre los productores y la industria no le beneficia a nadie. Lo que nosotros queremos es seguir trabajando, seguir apoyando el desarrollo del país y para eso creo que es muy importante una mesa de diálogo con la industria. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.